Bueno, un gusto y un honor estar acá representando a Amazon Web Services desde Latinoamérica. Mi experiencia no solamente acá en Miami, pero también yo viví cuatro años en Chile y veo justamente el impacto que tiene la América Digital en este contexto de agrupar a las personas, generar networking, generar este cambio de experiencias entre las compañías, no solamente los que están ahí en un escenario presentando, pero también las personas que vienen participar del evento y conocer unos a los otros, pero también las compañías que están exponiendo. ¡Gracias!